quien ha hecho verdaderamente una extraordinaria cobertura desde Chiapas, que nos mostró desde un principio la frontera con Tecún Humana, ya en el que lo divide de Ciudad Hidalgo el río Suchiate, que nos mostró también este punto de cruce del Manguito, y que ha estado muy presente y que nos ha dado a conocer poco a poco cómo la Guardia Nacional se está desplegando en la zona de la frontera sur de nuestro país, es mi compañero Marco Silva, que ha hecho un trabajo espectacular, y de verdad el que le agradezco mucho, lo saludo con gusto esta mañana. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. No, el agradecido soy yo, Paco, por tus palabras, con mucho gusto y a la orden. Esta mañana estamos en Tapachula, atrás de mí, pues se confirma lo que sucede todos los días, porque la autoridad nos dice todos los días hay detenciones y todos los días hay deportaciones. Estamos en la estación migratoria siglo XXI, que es quien capta, es la estación que capta el mayor número de migrantes que son detenidos en esta zona. De a poco la Guardia Nacional y los elementos militares y navales que están trabajando en apoyo a esta Guardia Nacional empiezan a aparecer en esta zona. El día de ayer repitieron en el río Suchiate, Paco, donde hemos estado varias veces platicando tú y yo. Bueno, pero el día de ayer, a diferencia de otras ocasiones, la gente que trabaja transportando gente y mercancía ya no lo vio con buenos ojos. Esta es la historia que te presentamos hoy. La acostumbrada libertad del río Suchiate, el cinturón que aquí divide a México y Guatemala, fue interrumpida por segundo día consecutivo. Un grupo de policías navales patrullaron la orilla del Suchiate e hicieron valer la frontera. Sin permiso, sin papeles, no hay entrada al país. Quienes trabajan cruzando gente y mercancía protestaron. Reclamaron a los marinos que están en apoyo a la Guardia Nacional el realizar funciones que les corresponden a otras autoridades, como pedir documentos de internación o facturas de las mercancías. Usted no puede venir y correrlo, que venga migración. Usted no puede, pues que venga migración y que ellos se arren en con migración. La policía naval prefirió abandonar el lugar. Minutos después, la presidenta municipal de Suchiate, Sonia Hernández, llegó al lugar y ofreció a los lancheros defender el comercio, aunque éste no pague impuestos por cruzar la frontera. Pero aquí, en la cabecera, estamos preocupados o no, compañeros. Estamos preocupados. Aquí la gente necesita seguir trabajando. De visita en Tapachula, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, responsable en campo del plan para atender a migrantes, aclaró que no hay operativo fiscal en el Suchiate y aseguró que el trabajo de la marina es para cambiar la vieja costumbre de cruzar por el río. Nadie puede hacer detenciones de migrantes si no es el Instituto Nacional de Migración. La autoridad informó que hasta este fin de semana, 426 miembros de la Guardia Nacional habían llegado a Chiapas. Aclaró que de los 6.000 efectivos prometidos, solo el 40%, es decir, 2.400, llegarán al sureste, a esta región. El resto estará apoyando agentes de migración en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. En Tapachula, los dos retenes fijos, a las entradas norte y sur de la ciudad, continúan. Pues entonces, Paco, digamos que todo lo que hemos estado viendo en las líneas fronterizas, en los límites entre México y Guatemala, viene a desahogarse aquí también. Como puedes ver, hay muchísimos migrantes, bueno, no son muchísimos, pero se irán acumulando a lo largo del día, migrantes transcontinentales, es decir, son personas que vienen fundamentalmente de África, algunos haitianos y que están pues esperando aquí que se resuelva su trámite migratorio. El día de ayer comenzó un proceso largo de remodelación de este centro y otros dos más, que son como muy importantes en la frontera sur. Lo que va a suceder es que las bardas que ves van a estar más altas, la reja que ves al fondo va a estar más afuera, va a haber cámaras de vigilancia, va a haber nuevos enseres, tanto en la cocina como en las áreas médicas y de enfermería, y van a estar pues agregándose nuevas computadoras, en fin, una serie de insumos que pretenden tener mejores condiciones en un albergue que ha sido constantemente señalado por sus condiciones de hacinamiento y casi abandono, Paco. Pues, Marco, nos muestras una realidad verdaderamente impresionante. Primero, la normalidad que había en ese lugar de cruzar sin que nadie dijera absolutamente nada. En segundo lugar, la presidenta municipal que va a hacer un acto político ahí a las márgenes del río Suchiate, donde dice, ah, no, compañeros, estamos muy preocupados, caray, si la propia autoridad es la que está alentando esto, creo que hay pocas cosas que hacer. Y también muy importante, creo que debe de ser muy claro el papel de la Guardia Nacional, en este caso de la Policía Naval, de que quizá no los puede detener, pero lo que sí puede hacer es regresarlos, porque si no, ¿para qué los vamos a desplegar? ¿Para tenerlos ahí tomando el sol? Obviamente no. Bueno, creo que acabas de hacer un resumen perfecto de la complejidad de este problema, en un punto súper sensible, como es la ribera del Suchiate, y cosas, situaciones muy parecidas a estas se van a ir dando a lo largo de toda la frontera. Hay cruces, puestos fronterizos, Paco, en la montaña de Chiapas, que antes cerraban a las 10, 8 de la noche, pues ahora tendrán que habilitarlos, y lo están haciendo 24 horas al día. Pues, querido Marco, otra vez felicidades, y estamos muy pendientes de tu trabajo. Gracias y muy buenos días. El agradecido soy yo, Paco. Buen día.